Nos encontramos ahora ubicados en la unidad municipal número 1 de la ciudad de Paraná. Llegamos hasta aquí para conocer cómo se está trabajando, sobre todo ante esta situación de pandemia, y por otra parte, porque se está aguardando la llegada de nuevos contenedores, y por eso nosotros vamos a dialogar con Miguel Montenegro. Él es el director general de esta unidad municipal. Miguel, buenos días. ¿Y qué nos puede mencionar con respecto, en principio, a cómo están trabajando? ¿Cómo están organizados los equipos? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Hoy es una mañana fresca. Con respecto a cómo nos estamos organizando en medio de esta pandemia, es justamente dividiendo en tres equipos de trabajo, en lo que tiene que ver con recolección, con la junta de ramas y el desmalezado, de tal manera que no se acoplen, y de esa manera podamos trabajar manteniendo las distancias necesarias con los elementos que nos provee toda el área del municipio, en lo que tiene que ver con la vestimenta, los elementos de seguridad y los elementos de higiene. Eso desde el punto de vista de la organización y la distribución de los turnos, de tal manera de no tener demasiada gente aglomerada. No nos olvidemos que esta es una unidad que tiene 260 empleados, con los cuales estamos trabajando en tres turnos y en forma separada. Y con respecto a lo de la recolección de residuos, por ejemplo, ahora a partir del feriado y del fin de semana largo, ¿hay un tanto de demora para llegar a algunos sectores o cumplir con todos los circuitos? Nosotros, en estos feriados largos que han acontecido, hemos trabajado prácticamente en forma normal. De hecho, se ha podido apreciar de que no ha habido, digamos, gracias a la colaboración de los vecinos, se ha podido trabajar con absoluta normalidad. Nosotros hemos prestado el servicio, inclusive trabajamos el feriado, y creo que se ve una sustancial mejora desde hace un tiempo a esta parte. Se va a mejorar todo este servicio, como lo ha anunciado el Intendente hace algunos días, dentro de pocas semanas se va a lanzar un nuevo sistema de recolección con equipamientos nuevos, maquinarias nuevas, contenedores nuevos que están llegando, a la ciudad de Paraná, y en todas las unidades hemos estado haciendo relevamientos para justamente ir reponiendo a aquellos que están en mal estado. Ustedes saben que hemos sufrido a lo largo de meses atrás, quemas de contenedores, hechos, bueno, vandálicos que hace de que el municipio después de un tiempo pueda ponerse a trabajar y poner la respuesta que los paranayes están reclamando desde hace un tiempo. El vecino arroja más cantidad de basura a partir de que comenzó la pandemia. Sí, el mayor problema que hoy tenemos es justamente el sacado de ramas. debido a que la gente seguramente está más tiempo en su casa debido a la pandemia, bueno, se ha dedicado a limpiar, a sacar ramas. Es por eso que se ha pedido por varios medios. El propio Intendente lo ha hecho, que tengan un poco de prudencia en cuanto al sacado de ramas, que sea paulatino, porque hoy es uno de los mayores problemas que tenemos justamente, que es el gran volumen de ramas que tenemos en la ciudad. Si bien vamos dando respuesta, pero bueno, nos va superando esta situación. De todas maneras, hoy por hoy hemos comenzado un trabajo de organización con apoyo de equipamiento de la central de la Secretaría, con maquinaria pesada, sean estas palas mecánicas y el apoyo de camiones y de esa forma podemos ir dando una solución mejor y más rápida a los vecinos. Le pedimos a los vecinos que tengan un poquito de paciencia y consideración y que nos acompañen en este momento para que puedan sacar en este tiempo un poco menos de basura. Estamos con personal reducido y pedimos un poco la colaboración. Es uno de los mayores problemas que tenemos, por lo menos en esta unidad, con respecto a eso. De todas maneras, vamos dando las respuestas a través del 147, los reclamos que hacen las vecinales y los vecinos aquí, con los cuales tenemos una permanente relación y de a poco vamos saliendo adelante. Seguramente, seguramente, con la incorporación, la inversión que ha hecho el municipio, con los nuevos equipamientos que muy pronto, en algunas semanas más, van a estar en la calle, vamos a poder dar una mejor y más pronta y rápida solución a todos los temas.